En la que es, sabiduría maya, lunes 11 de marzo del 2019, tenemos el día de la tierra Resonante, Uc Caban, el quín o día número 137 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya Solquín Canalizo con el fin de evolucionar, inspirando la sincronía, sello la matriz de la navegación Con el tono resonante de la armonización, me guía el poder del agua universal La tierra, Caban, es el sello solar maya número 17 La tierra nos recuerda que somos expresiones de la tierra Estamos teniendo una experiencia terrenal, una experiencia física La tierra nos invita hoy a prestar atención a las sincronicidades que se dan en nuestro camino Prestar atención a las señales, esas aparentes casualidades son señales las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas Prestar atención a menudo, si estamos en el pasado o en el futuro, no vamos a ver las señales del momento presente, del aquí y ahora La tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza Es la más grande maestra y sanadora Cuando pasamos tiempo en la naturaleza, sanamos, nos ayuda La mayoría de las personas perdemos ese contacto con la naturaleza Y bueno, cuando perdemos ese contacto, perdemos el contacto con nosotros mismos Los mayas es una cultura tan impresionante que vivía en medio de la selva Si han tenido la oportunidad de ir a lugares quizá no tan turísticos como en Campeche, verdad, como el hormiguero, o el espujil Todo lo que es el río Bec y bueno, otras áreas, te das cuenta, no, como podían ellos compartir y vivían en armonía con la naturaleza Estamos evolucionando En sombra podemos identificarnos mucho con lo terrenal, con lo físico Pensar que somos un cuerpo que tiene experiencias espirituales de vez en cuando Y que lo importante es la acumulación de bienes materiales El tono número 7 que le acompaña Numerología Maya, la barra y los dos puntos U Es el tono resonante y es el canalizar, es el sintonizar Con el tono 7 realmente resonamos, sentir Un buen día para canalizar nuestra vibración hacia personas con vibraciones similares Espérate ahí por favor Que luego están acá y ahí, por favor espérate ahí, disculpen Nos guía la energía de la luna resonante Uc Muluc La luna Muluc es el sello solar maya número 9 Aquí lo tenemos La luna tiene una gran influencia sobre nuestras emociones Es la energía, una energía muy mística, muy espiritual Se nos pide sentir las emociones pero no consentirlas La mayoría de las personas somos muy emocionales y nos cuesta manejar nuestras emociones Hay que sentirlas, evitar reprimirlas La mayoría de las personas reprimimos No hagas eso por favor Deja ahí Pacal Bueno, quería dejarlos afuera para que no estuvieran aquí Yo la salí Pero lo que pasa es que tengo una cámara y lo veo que anda rascando Y se oye todo el ruido por acá Disculpe A ver No me gusta cuando haces eso, eh Porque ni afuera, ni adentro, en ningún lado dejas estar Y bueno, la luna también nos invita hoy a perdonar Sin perdón no hay sanación El perdón le ayuda más a la persona que lo brinda Que al que se lo está mostrando Un buen día para realmente perdonar Tienes alguna persona, alguna situación que te cuesta perdonar Ahora es el momento De otra manera no hay sanación Bueno, el kin análogo Que es el don, el complemento Es la energía más afín Es la energía de el viento resonante El don del día es el viento Que es el sello solar maya número 2 Aquí lo tenemos Y el viento Y nos invita a prestar atención a la comunicación A la manera que nos comunicamos La mayoría de las personas Hablamos de lo emocional No pensamos Del ego Realmente Yo a veces me dicen Es que hablas muy lento A veces Procuro realmente pensar bien lo que voy a decir Me llega como la imagen de lo que quiero decir Que palabra es la más adecuada Para comunicar Porque no es tan importante lo que decimos Sino lo que la gente entiende Ok Entonces si Ahora por ejemplo con los textos Con las contracciones A veces no se puntualiza No se ponen signos de interrogación Eso no sabe si te están preguntando Te están afirmando Y cuando se ve la comunicación Se ve afectada Comienzan a haber problemas También prestar atención a la dualidad Muy recomendable A esos aspectos de luz Y especialmente a la sombra Todos poseemos sombras El poder oculto del día Es el poder de La semilla resonante U-Kan La semilla Kan es el sello solar Maya número 4 Aquí lo tenemos La semilla Es representada por el grano de maíz En la cosmovisión Alimento sagrado Mesoamericano Y una semilla Es consciente De su potencial Busca un terreno fértil Para romper esas cáscaras Que la limitan Y realmente llegar a ser Lo que realmente es Para los mayas Nacemos como semillas Y la vida es una oportunidad Para romper esas cáscaras Germinar y florecer Y llegar a ser realmente Lo que somos No estamos aquí por lo Por lo laboral O por la familia Es una cuestión personal Aspectado en sombra Nos puede costar El tomar riesgos Nos gusta permanecer En una zona de comodidad De confort Y nos recuerda Que el mayor riesgo En la vida Es el de no tomar algún riesgo Voy a cerrar La puerta aquí Porque con los cuetes Antes de Te sentían peor Ves que hay muchos perritos Que no les gusta Y la verdad O sea Pero aquí en los pueblos Yo no sé Cómo a la gente Les gusta eso Pero bueno Es parte andar Tronando y todo Gastando tu dinero En eso O sea Que manera más Pero cada quien Estamos en dualidad Tomar riesgos El mayor riesgo En la vida Es el de no tomar Algún riesgo El de permanecer Como una semilla Que no rompe Esas cáscaras Y que se limita A sí misma Y bueno El kin antípoda La energía más opuesta Es la energía De la mano Resonante Ucmanic La mano Es el sello solar Maya Número 7 Y la mano Nos recuerda El realizar El servir Es el autoconocimiento Son las herramientas Espirituales Y la sanación Uno de los retos Es realmente No postergar Algo que hemos Postergado Ahora ha llegado El momento De llevarlo a cabo Las herramientas Estos videos Lecturas Del internet Cristales Hay muchas herramientas Que nos ayudan A nuestro despertar Pero el trabajo Es personal Ahora tenemos acceso Más que nunca A una infinidad De herramientas Para realmente Obtener información Y con la cual Tener ese conocimiento Para transformarlo En sabiduría Ya no es como antes Que nada más Era lo que nos programaban En la televisión Y en los periódicos En las noticias Que no son medios Información Son medios De desinformación La mayoría De las cosas De lo que dicen En las noticias Es mentira Ahora hay que Buscar nosotros Pero toma una iniciativa No van a llegar Las cosas solas Sanar esas heridas Del pasado Eso es tan importante Tan recomendable Cuando sanamos Sana la madre tierra Aceptar lo que vivimos Tenía que ser así Y bueno Estamos en el castillo Azul oeste Del quemar Los grandes cambios Estamos en un cambio Profundo Se puede sentir Y a menudo Sentimos que Los grandes cambios Causan dolor Y no es el cambio Lo que causa dolor Es la resistencia Al cambio Aquello que resistimos Persiste Con la misma intensidad Que lo resistimos El año De la luna cósmica Estamos en una Purificación emocional Sentirlas Evita reprimir Emociones Si las reprimimos No desaparecen Se somatizan En enfermedad Conócete Por tus enfermedades Y bueno En la onda encantada Del mono Estamos en este Peldaño En esta onda encantada El mono Estos 13 días Desde El 5 de marzo Hasta el 17 Estamos en este Peldaño Con el tono 7 Canalizamos Nuestra energía Para alcanzar El propósito Que nos marca El mono Estos 13 días Que Si lo improbable Llega a suceder No perder No reír Jugar Especialmente En situaciones Caóticas Esa es la energía Del mono El mono ríe Juega No se toma Las situaciones De la vida Tan en serio Sabe que esto Es un maya Una ilusión Este es el verdadero sueño La mayoría Creemos Que no Que esta es La verdadera realidad Pero no Tiene un principio Y tiene un fin Cuando trascendemos Cuando dejamos El cuerpo físico El vehículo La risa Es sanadora Entre más reímos Más sanamos Especialmente Si estas pasando Alguna crisis Y eso procura reír Te va a ayudar A subir la Vibración Y sin crisis No hay entendimiento Desafortunadamente Como seres humanos Aprendemos más Del dolor Que del conocimiento Hasta que nos duele Algo Hasta que experimentamos Cuando decimos No, ya no quiero esto De otra manera Seguimos Somos muy interesantes Y bueno Lo hacemos a través De esa conexión Con la madre tierra Pasar tiempo En la naturaleza Prestar atención A las señales Esas aparentes Casualidades Que se dan Son sincronicidades Las cuales Tienen el potencial De cambiar El rumbo De nuestras vidas Eso es Si estamos atentos Para ver Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 60 páginas Con información valiosísima Un video 35 minutos Conociendo Conoce las tendencias En tu dualidad Cómo integrarla Tus retos Tus desafíos Tu propósito La tendencia De este año Para que fluyas mejor Si te interesa O alguno De los cursos Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro El respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Un día que es Hay un Hunaku Es más maya Es más joven Y más que nada El conocerse Lo mismo El O sea Entender Por qué soy Como soy Porque he vivido Las experiencias Que vivo Porque a veces Uno reacciona A que situaciones Cuando No entiendes A veces Por qué Pero Yo Bueno Al menos Yo Como dragón cósmico Empecé a entender Porque yo Me desvivía Por los demás A veces Yo daba mucho Pero no sabía Resivir Sabía Darme mi amor Propio Nutrirme A mí misma Trataba En mi relación La relación Aquí Justra Ya tenemos Ocho años Ya de relación No sabía No sabía Gracias.